Entre lágrimas, Elsa Vilcañao Pachanca, de 28 años, pide la investigación por la presunta falta de atención a sus hijos de 7, 3 y 1 año en el Hospital Carrión, pequeños que fueron envenenados por su padre Heráclisis, Ores Sánchez, de 37 años, ayer en horas de la noche. En imágenes proporcionadas de las video cámaras del Hospital Carrión se aprecia la llegada de los menores a las 6 y 24 de la tarde en un auto blanco acompañado de un sereno de chilca y un policía. En unos segundos se visualiza a Elsa cargar a uno de sus hijos. Junto a ella entran otras personas cargando a los otros dos pequeños. En el video se aprecia que ellos ingresan a las 18 horas con 24 minutos 28 segundos y luego de ingresar al área de emergencias salen a las 18 horas 27 minutos 31 segundos, es decir, que en tres minutos de atención médica se brindó la atención necesaria a los menores, como señala su nota de prensa. Cabe señalar que el menor de un año llegó cadáver al hospital. Las declaraciones del director adjunto del Hospital Carrión, Juan Vergara, y la nota de prensa señalan una atención oportuna a los pacientes por encontrarse en emergencia nivel 1, pero al tener esta gravedad aparentemente no habrían sido estabilizados. Por ello, bajo los criterios de los médicos y la falta de implementos pediátricos, determinaron la transferencia al Carmen. Hay médicos que han estado programados en la guardia. Hay médicos que tienen que decir qué pasó con esos pacientes porque ellos han estado en la guardia. Entonces ellos se les está pidiendo. Al margen de la investigación de ver quién intervino, qué pasó o no, queremos saber si se atendió o no a los niños. En una versión preliminar de ellos que de manera verbal dicen que sí los han atendido. Sí los han atendido. ¿Y por qué los derivaron al Carmen? Porque eso es lo que ellos tienen que decir qué pasó, cuál es la intención, cuál es el criterio y cuál es la prioridad de atención que ellos tienen como profesionales de salud. Yo puedo tener un criterio, yo puedo tener una idea, yo puedo tener un manejo como profesional de la salud, pero no vamos a pretender que todos tengan el mismo criterio para atender algo. Estos pacientes no podrían ir a una atención del consultorio de atención rápida que es afuera, que ustedes han visto en la emergencia. Estos pacientes obviamente tienen que ir a una unidad donde se les pueda dar un soporte básico vital. Comunicado de prensa del hospital Daniel Asides Carrión en el punto número 2 señalda. En el informe del jefe de guardia y los videos se demuestran que los tres niños fueron ingresados por el personal médico hacia los tópicos, practicándoseles lavado gástrico, RCP básico, hemostasia y compresión en herida punzo penetrante a nivel de hemitórax anterior derecho subclavicular, monitoreo de signos vitales, etc. Lamentablemente, uno de los niños llegó cadáver y solo se certificó su deceso. En tres minutos se puede realizar el lavado gástrico, la aspiración, maniobras de RCP básico, hemostasia, como describe la nota de prensa del hospital. ¿Por qué trasladar a los menores hasta el hospital El Carmen? ¿Acaso no podían ser estabilizados con los equipos del Carrión? Estas y más preguntas saltan a la vista. ¿Una presunta negligencia o no? Por ello, el Ministerio Público empezó a realizar las investigaciones pertinentes para determinar la responsabilidad penal de la muerte de los tres niños y su padre. Las investigaciones también se realizarán de oficio por parte de la Mesa Directiva del Hospital Carrión para determinar responsabilidades sobre una presunción de falta de atención por la muerte de Heráclisis, Ores Sánchez, de 37 años, y sus tres menores hijos. De igual forma, el gobernador regional, Fernando Orihuela, aseguró sancionar a los médicos quienes hayan realizado una mala praxis. Hemos tomado, apenas enterado del caso, medidas correctivas inmediatas. Ya la directora del hospital está haciendo una investigación sumaria respecto a la mala praxis de lo que se ha suscitado el día de ayer. Al término de la distancia va a elevar el informe que corresponde. Y como vi, ya lo hemos manifestado, no es desde ahora, sino desde incluso el periodo 2011-2014, una de las prioridades nuestras era de que el maltrato a nuestros pacientes disminuya. Por eso que en su momento implementamos defensores del paciente. Segundo instancia, también están los delegados de su salud, que también tienen un espacio acá. Y en mérito a ello, nosotros administrativamente, como corresponde, vamos a tener que, a través de la dirección del hospital, de la Secretaría de Procedimientos Administrativos, no vamos a proceder a sancionar a estos malos profesionales, tanto como operadores médicos y no médicos.